Todo comenzó en un municipio situado al este del corazón en la isla de La Palma, Punta Llana. Dada la falta de promoción existente en este lugar, decidimos contar las fiestas y por consiguiente las noticias locales para recuperar un poco el interés que se había perdido en las televisiones locales y así dar el salto a YouTube, que es el canal internacional hace exactamente 10 años, para ser exactos en el año 2010. Así comenzó este bellísimo proyecto, el cual un servidor decidió llamar DPS Televisión. Escuchen y vean. Así como ven, dio comienzo un proyecto que daría mil vueltas en el municipio de Punta Llana, DPS Televisión. Esta es la cabecera de uno de sus programas, Misión DPS. Este programa se preocupa por contar los entresijos de todos los eventos existentes en cualquier lugar del mundo. También tenemos los servicios informativos, que poco a poco han cobrado su público fiel frente a la información local de Punta Llana y la isla de La Palma. Esto que fue un bebé en su momento, tiene ya una experiencia vital de 10 años, una larga década y trayectoria que ha marcado un antes y un después en Punta Llana, además de promocionarse por donde quiera que vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!